Yo tengo a un líder social, político, que reside en Nueva York. Me refiero a Gregorio Morrobel. Bienvenido, Gregorio. Gracias, Araceli. Un placer. Estamos hablando y buscando impresiones precisamente de líderes en lo que se refiere al logro ciudadano y que sigue Morrobel. Luego de este logro, ¿qué es lo que sigue? Mira, Araceli y los amigos televidentes que ven tu programa, yo creo que, indudablemente, hubo una reacción a una acción o una intentona de acción que fue ese proyecto de reforma fiscal o modernización fiscal, como la llama el gobierno, y un grupo de una realidad que se presenta básicamente cuando los afectados no son consultados. debió de hacerse, buscarse el consenso, comprometer a todos los sectores para que emanara o saliera de ahí una reforma fiscal que obedeciera a lo que se entiende fue fruto de un pacto. Al no ser así, pues, la población tan pronto se enteró de ese propósito del gobierno y en la medida que iba a afectar su bolsillo, entonces hubo reacciones. Y esas reacciones se extendieron, indudablemente, aquí al exterior porque nosotros tenemos un peso específico en la parte económica y en la parte humana también, porque somos sencillos a la necesidad de nuestros conciudadanos. En este caso tuvimos que expresarnos, expresarnos en todo disgusto y también en todo rechazo a ese proyecto de reforma, que para nada, en la medida que está planteado, iba a beneficiar al gobierno ni al país. Y tampoco iba a haber reacciones que fueran plausibles de reconocer que había una intención del pueblo o la ciudadanía de sumarse cuando no había una intención del gobierno de valorar a los dominicanos, básicamente, que tienen pocos recursos o de clase media. Gregorio, pero la pregunta de muchos es, ¿qué sigue en lo adelante? ¿Qué va a pasar? Porque se deja sin efecto esta reforma, pero se supone que de alguna manera el gobierno va a seguir trabajando en la recaudación de fondos que se necesita para mantener un país estable. Mira, lo de si la reforma era necesaria o no, eso no estaba en discusión. Esa reforma venía posponiéndose desde que se habló de un pacto fiscal hace ya un buen tiempo y ahora le tocó al gobierno pues tener que aplicarla. Nadie se resiste, nadie niega que una necesidad es la forma, son las intenciones que no son sanas por parte del gobierno cuando trata de hacer lo que hizo con la Constitución, que la pasaron, la aprobaron, o la reforma constitucional la aprobaron sin tener la participación de los sectores del país que de una manera u otra necesitaban participar. En este caso... Pero hay otros puntos. Sí, pero aquí lo que viene es lo siguiente. La población es reactiva. La población reacciona ante cualquier acción del gobierno positiva o negativamente. Esta vez tuvo que reaccionar negativamente. En lo que se vaya a hacer y ahora en adelante depende de lo que decida el gobierno hacer. Porque quien le toca someter ese proyecto de reforma fiscal es al gobierno. Ahora, si las cosas se hacen como se deben hacer, la población está consciente de que hay que buscar más dinero, más recursos. Ahora, la forma debe ser la correcta. Tú no puedes decirle a un niño que no hay para un libro, para una mascota, o para un lápiz, cuando tú estás dando propina a los mayores detalles, donde quiera que tú llegas, donde quiera que tú veas una mujer que te gusta, lo que sea. Entonces los hijos van a decir, no, espérate, papi, tú no estás retrigiendo a nosotros porque tú no te estás retrigiendo tú. Eso pasa con el gobierno. El gobierno se está retrigiendo. Y básicamente lo que hay que hacer ahora es ir por los evasores y las soluciones fiscales, que son las partes medulares. En la evasión, está ya un 43, 47% del PIB. Eso significa que por ahí se pueden conseguir grandes recursos. Y también que hay que buscar la manera de reducir las exenciones que se dan y las facilidades a grandes emporios que tienen un tiempo si viven en su gran cuchara grande. El gobierno tiene muchas formas, tiene mecanismos, lo que tienen que aplicarlo correctamente. El pueblo se suma si las cosas se hacen bien. Si no se hacen bien, el pueblo se va a resistir, como lo ha hecho en otras ocasiones. Robert, hay una parte que no quiero que se me vaya a quedar. Y es que muchos se han expresado y han dicho que todavía está pendiente el tema haitiano. Porque fue como parar aquí para continuar allí porque esto era prioridad. Pero realmente otros dicen se paró ahí, se logró lo que esperábamos, lo que esperaba el pueblo, pero existe todavía el problema haitiano. Tenemos dos minutos. el problema haitiano, indudablemente que el gobierno le ha dado vuelta a ese asunto. Y con los compromisos que tiene con organismos internacionales, básicamente con ONG que son pagadas por Estados Unidos para hacer factible o plausible que se consiga pues dar concesiones en la parte migratoria en la condición de quienes tienen la condición de la ciudadanía para adquirir la ciudadanía o no. En este caso, el gobierno inteligente buscó un mecanismo que aparentemente muestra al gobierno reacio y decidió a tomar decisiones en contra de la migración haitiana ilegal. ¿Qué hizo? Planteó y dijo al país que iban a deportar unos 10.000 haitianos, ciudadanos haitianos en una semana, por semana mejor dicho. Ya van a decir que por 17.000. Ahora bien, todo el mundo sabe que eso en el tiempo no se va a poder concretizar o mantener porque hay sectores que se benefician de la mano de Oretián ilegal para pagarle peores sueldos o más bajos sueldos. ¿Qué pasa? Que el gobierno le está tirando la papa caliente, se la está tirando a sectores como de la construcción que tiene que ver con lo que tiene que ver con la parte del turismo donde hay mano de obra haitiana excesiva. Entonces, le está llevando una acción drástica en extremo para que esos sectores salgan a procurar que el gobierno le permita traer, llevar al país cantidades inmensas de haitianos para poder sustentar los que son los proyectos que ellos tienen privados. Entonces, va a decir el presidente, bueno, yo quería deportar y manifesté que quiero deportar 10 mil haitianos irregulares o sin documentos por semana, pero ustedes me están pidiendo los constructores de que no se va a parar la construcción, que se va a parar el turismo, que se va a parar la parte que tiene que ver con la producción agrícola, entonces van a venir a decirle, el gobierno le va a decir, bueno, como ustedes piden eso, no soy yo culpable, son ustedes, entonces van a comenzar a darle facilidades a esa mano de obra haitianas ilegales para poder suplir una parte que los sectores económicos empresariales van a solicitarle al gobierno. Esa es la parte que el gobierno está procurando, lavarse la mano con Pilato, decir, no soy yo que no quiero deportar haitianos ilegales, sino que para no parar la productividad la producción, entonces nosotros nos vemos obligados a darle ciertas facilidades. Por ahí anda la cosa. Yo creo que a eso hay que ponerle atención porque en la medida de que se haga un amago o un amaraco y mañana vuelve a la misma situación, entonces eso va a ser peor todavía. Bueno, Morrobel, ya ahí está la respuesta, señores, todo nos queda ahí, sigue una lucha y realmente sabemos que tenemos líderes aquí y tenemos líderes allá. Gregorio, muchas gracias y disculpas, señores, lo he buscado y lo agarré, pero logramos por lo menos conectar porque yo sé que él tiene sus quehaceres. Gracias, Morrobel. Gracias a ti, Araceli.